Desde hace varias semanas se viene adelantando en la Catedral de Sonzón una serie de adecuaciones a su infraestructura física. Según lo manifiesta el párroco de la Catedral, estas mejoras eran necesarias ante el deterioro que se presentaba en algunos sectores y elementos de la iglesia. La Catedral necesita de todo, mantenimiento, embellecimiento y eso es lo que estamos tratando de hacer. En primer lugar, esforzarnos por mejorar y embellecer como fruto de lo que nos corresponde en el área espiritual. Entonces comienza precisamente por las instalaciones, el retablo que hizo el año pasado, ya lo completamos con la imagen de Fray Melquiades, también hicimos la pintura de las bancas a nivel interno y también en este momento se está trabajando a nivel externo en la pintura, porque ya estaba pues deteriorándose desde que se le hizo ese trabajo, no se le había podido volver a hacer nada, pero nos empeñamos en este trabajo y ahí estamos saliendo adelante. Además se instalaron al lado y lado del altar dos ángeles de mármol que complementan toda la belleza del mármol y la arquitectura de nuestra Catedral. Los recursos para invertir en las diferentes obras de la parroquia son, según el padre Fabio, las donaciones de los feligreses y los recursos propios de la Catedral. Las obras de la iglesia todo comienza con poco, pero con la ayuda de todos. Entonces la ventaja es esa, que toda la comunidad de una u otra forma apocha, con los diferentes tipos de ofrendas y limosnas que se hacen. Ya a uno le toca como administrador pues encauzar todos los diferentes fondos para las diferentes obras de caridad que se ejercen y para el mantenimiento de las mismas estructuras. Aquí yo quiero resaltar, lo que se ha hecho en el templo y en todas las obras del municipio ha sido gracias a Dios con el aporte de cada uno de los fieles de nuestro municipio. Todo lo que nosotros nos propongamos será siempre para embellecimiento y para la gloria de Dios. Hay mucho, porque la Catedral la hicieron y nunca la terminaron. Entonces internamente se está pensando en hacer la sala penitencial, que de hecho está el espacio y tampoco nunca se utilizó para eso. Y ya también externamente pues es un sueño a futuro, es hacer una inversión en la parte de la fachada exterior, como darle una cara teniendo presente el modelo antiguo de nuestra Catedral Primera de Granito. No hacer una Catedral de Granito, ojalá, pero al menos hacer una fusión y cambiar el aspecto de nuestro templo catedral. Desde la Catedral de Sonzón se hace un llamado a los fieles católicos para que entre todos se cuiden y protejan las mejoras hechas, así como toda la infraestructura en general.